El Deporte de Ciencia vuelve al ruedo con el Encuentro de Ajedrez que se adelantará el próximo 5 y 6 de octubre en Barranca Bermeja y desde ya los amantes de esa disciplina deportiva pueden inscribirse para que participen. Será una categoría abierta e incluyente donde podrá participar toda la comunidad de Barranca Bermeja. Un encuentro cultural y deportivo para que toda la comunidad ajedrecítica de Barranca Bermeja y de sus alrededores participe en este evento. Es un evento donde van a jugar categoría abierta. Ahora, aparte de eso van a jugar Discapacidad, los niños, las damas, todas las personas que quieran participar en este evento. Los estamos invitando el día 5 y 6 de octubre para que vayan a la zona rosa, a la zona rosa donde se va a hacer el evento. Esperamos contar con la presencia por lo menos de 200, 300 jugadores para esa actividad. Además también se espera la participación de otros municipios, así como la llegada de un profesor internacional que era parte de ese torneo de ajedrez. El día 5 vamos a hacer el evento que se llama Intercambio, donde va a participar Puerto Berrío, Puerto Boyacá, Barranca Bermeja y Yondó en todas las categorías. Y al otro día, el día 6, se presentará el maestro internacional Alexis Varga, que es uno de los mejores jugadores de Colombia, el maestro internacional de ajedrez. Va a dar una simultánea con todas las personas que se inscriban para ese día. La idea es rescatar un deporte que se ha ido perdiendo en Barranca Bermeja y si quiere rescatar nuevamente, por lo que se invita a todos los ajedrecistas de la ciudad, se vinculen a esta actividad deportiva. El ajedrez en Barranca hemos querido otra vez recuperarlo, ¿sí? Recuperarlo y llevarlo también a toda la comunidad, porque el ajedrez es un deporte ciencia y aparte de que es ciencia, es un deporte donde desarrolla la capacidad mental y cognitiva.